Buenas tardes, honorable magistrada, magistrados del Ministerio Público, secretaria y demás miembros que están aquí en esta sala. Mi nombre es Rafael Núñez de Asa, segundo de cinco hijos criados ejemplarmente por nuestros padres. Emigré de mi tierra natal, de la provincia de Duarte, para cumplir un sueño de estudiar en la universidad. Entre 1992 y 1996 me hago licenciado de contabilidad y, en la actualidad, magíster de Seguridad, Defensa y Geoestrategia de la Universidad de España, Madrid, precisamente. Desde 1992 trabajé en diferentes empresas, como son empresas Dimargo, Copos Blanco Travel Corp, Pan American Express, Electroamérica, entre otras. En el 2002 constituyó mi primera compañía N&M Concord. Ya como tenía muchos trabajos paralelos a mis responsabilidades como empleado, renuncio como empleado para dedicarme a seguir con mis negocios de préstamos, compra y venta de divisas. Intermediaciones financieras, entre otras. Operaciones estas que me generaron millones de pesos en beneficios. Ya con esto sigo creando compañías y haciendo inversiones importantes en otras como son US, RAPA América, Agente de Cambio, Pan American Express, Disculpe, Agente de Cambio Transamérica, Agente de Cambio Las Antillas, Agente de Cambio Electroamérica, Presta Autoimport, entre otras. Ya entre el 1998 y el 2003 compro mi primer solar en donde hago mi primera casa en el sector de los ríos. En ese tiempo, 2001-2002, por ahí, también compro mi primer vehículo del año, además de otros que ostentaba. Tengo planos, facturas que ya mi abogado depositó todas esas pruebas, préstamos para comprar solares, como es el caso del solar donde están mis empresas, en la plaza Randa, en la entrada de los Alcarrizo. Préstamos donde compré el solar de mi actual casa en Colina del Oeste, a la cual también construí mucho antes del 2012 y resido en ella. Diferentes préstamos personales para el trabajo también del sector agropecuario y de más. Ahí están las pruebas, magistrada, de mis viejas operaciones y que ya el doctor Félix Porte le ha suministrado. Certificados financieros por más de 450 mil dólares entre el año 2002 y antes del 2012. certificados en pesos dominicanos de más de 20 millones de pesos de las mismas fechas. esas pruebas están ahí, magistrada. Dinero ganado honorablemente y aún sin haber pensado trabajar en el cuerpo de seguridad presidencial. Ya yo tenía esos fondos. Informaciones que estoy seguro que el Ministerio Público ocultó y la tenía, porque ellos se dan cuenta de todo. Como también es el caso de una de mis empresas que me robaron más de 40 millones de pesos recientemente. Operación esta que me ha traído bastante problema con mi suplidor en China, al cual no he podido pagar, porque ellos, magistrada, me bloquearon todas mis empresas y me tienen ahorcado. No puedo hacer nada. Y eso tengo, tengo ese grave problema con mi suplidor en China. y con una institución bancaria de la misma empresa, a la cual le debo 9.8 millones de pesos. Todas esas pruebas están ahí. Por eso, honorable magistrada, prometo asistir aquí cada vez que usted me cite, debido a que quiero que se investigue y se limpie mi nombre. no tengo la necesidad de ser tetasferro de nadie. Honorable magistrada, eternamente le agradezco este tiempo que usted me ha escuchado y los demás. Muchas gracias. Gracias. Doctor, puede continuar para presentar sus... ¡Gracias!